Rusia afirmó haber obtenido el control de un centro logístico estratégicamente importante de Ucrania, mientras que Ucrania informó el mismo día del lanzamiento de más ofensivas según sus últimas actualizaciones sobre el conflicto. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber realizado ofensivas exitosas en varias regiones, incluidas Kharkov, Sumy, Donetsk y Zaporizhia, al tiempo que repelía contraataques ucranianos. El Ministerio afirmó que sus fuerzas capturaron un importante asentamiento en el distrito Torez de Donetsk, en un centro logístico estratégicamente importante. El Ministerio ruso también informó que sus fuerzas siguieron impidiendo los avances ucranianos en Kursk, al tiempo que lanzaron ataques contra las reservas ucranianas en Sumy. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó el mismo día de 87 batallas hasta la tarde del martes. También agregó que los combates continúan en múltiples frentes en el área de Okrovsk, siendo testigo de los enfrentamientos más intensos y la frontera también de Oblast de Sumy, permaneciendo bajo constante fuego de artillería rusa. Gracias por ver el video.